Bueno, vamos a ver el ticket terminado. Vamos a ver si podemos sacar acá. Sí, bueno, ya tengo mi ticket. Vamos a entrar al Hermitage. Bueno, estamos en el Hermitage. Exquisito. Miren los frescos arriba. Entramos en la coalición de Carolina. Que fue comprando y armando este museo hermoso. Uno de los más importantes del mundo, che. No jodas. El Leonardo da Vinci. No, no. ¿Está malo? No. ¿Están los tenidos e dos de ustedes? Hábr tremendously. No, no, no. ž ¿Será este Tinciano? ¿Tinciano Basilio? Las mómidas se ve que caminaban mucho porque hasta Rusia llegaron. Mirá, de Egipto, arriba, en todas partes del mundo hay objetos. Mirá, el siglo XIV a.C. Gracias, viejo.